Bienvenidos chuchicas y chicas chicos de youtube a un nuevo video de Trofeo Platino y estamos con Escape from Terror City Muchísimas gracias a Stasop por la Ki y bueno, que vamos a hacer en este Escape from Terror City, de que va este platino Pues va de que hay que básicamente pasarse el juego dos veces, que son los 5 primeros niveles, nivel 1 a 5 en difícil Completar los 5 niveles en hard mode y completar los 5 niveles en normal, aparte de conseguir un item de salud Y eso, es todo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque el nivel difícil sería complicado, no se puede poner en español Porque las opciones son básicamente la música y bueno, los controles y poco más, que no tiene mucha historia Disparamos con el R2, hacemos un salto con el R2, con la X o con el cuadrado y esas cositas, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a empezar una partida normal, ni vamos a leer porque está todo en inglés, así que pasando Y vamos a hacer... Mantener el botón de disparo hace que... Vale, hace que disparemos automáticamente Vale, cuidado Vale, ahí tenemos un item de curación, lo que pasa es que no nos han dañado, así que lo próximo que vamos a hacer es intentar que nos hagan un hit aunque sea Para curarnos, vale A ver si ahora sale alguna curilla Porque lo podría haber conseguido antes Lo que pasa es que obviamente no hemos estado al lodo Y no nos hemos dañado A ver... ¿Derecha o arriba? No me da igual, voy por arriba mismo ¡Dadme un item de curación! Vale, ahí nos dañan No hay item de curación todavía No, y todavía me matan antes de curarme ¿Se muere o qué? Y no me dan curación, estoy muertísimo No me dan curación ninguna Así que estamos muertos Vale, esta no era la idea Aunque continuamos aquí en el punto de... De respawn La idea es poder curarme En algún momento Me parece complicado mantener la dirección a la vez que me voy moviendo Es un poco tedioso Pero bueno, a ver si me pega ese Ahí Quiero curarme Que lo podríamos haber conseguido hace ya dos horas Con el inicio Pero bueno, no pensé que me iba a dropear una comida Tío, en serio nadie me va a dropear un muslito, por favor Nadie me dropea un muslito, por caridad Nadie me dropea el muslito, yo fripo, de verdad Me quiero curar algún día Un muslito, en serio Bro Tiene un muslo, eh Yo es que de verdad Manda un muslo al empezar Y nunca más O sea, es acojonante Mira, dos muslos Si los matáramos Podría curarme Y os enseño un truquito Para hacerlo más fácil Vale Ahí está Vida arriba Ahora Me salgo Y ahora, importante Porque el nivel difícil va a ser muy difícil Hay un truquito Que es un código Lo dejaré en la descripción si me acuerdo Y si no me lo recordáis Que es Con el siguiente código vamos a ser invencibles Y se tiene que escuchar un sonidito Y viene bien Para poder hacer el El nivel Bueno, toda la pasada en normal y en difícil ¿Vale? Es L1 Cuadrado Triángulo R1 Triángulo Cuadrado Arriba R1 L1 Abajo L1 R1 ¿Veis? Que se ha escuchado el brin Ese sonido Pues eso quiere decir que está activado El mutador O el cheat O el cheat code Llámalo como quieras De invencibilidad Ahora continuamos Y ahora ya sé que me la suda Que me golpeo o no Porque soy invencible ¿Veis? Que me han golpeado Y no me han hecho daño O sea que Ahora ya podemos ir En plan como Rambo por la vida Obviamente Esto es solo para La tiran más rápida ¿Sabes? Lo único que me tengo que preocupar Es por poner la El diparcel Que ya está No lo hemos activado antes Porque queríamos que nos dañasen Para poder curarme Por eso no lo he activado de primeras Obviamente ¿No? Vale Me puedo quedar aquí tranquilamente Y matarlo Ya está Lo único que cuando me mueven Pues intentar Ponerlo donde está El colega Y ya está Pues básicamente Esto es lo que tenemos que hacer Aquí al final ya Avanzar y Y yo creo que Pues teniendo en cuenta eso En unos 20 minutitos Se podría platinar Quizá Hombre Es que depende De lo que tardes En que te cures En que te suelten un pollo Y lo demás Yo voy a ver El tiempo que tardamos Una vez que tenemos el mutador Ah muy bien Que me he ido Por la parte baja Una vez que tenemos el mutador Voy a mirar A ver cuánto tardamos Y ya está Eso será más o menos El tiempo del platino Lo que tardamos Con En pasarnos el juego Con la invenciabilidad Vale No tiene mucho momento Para plataformero Pero Pero sí que tiene No tiene momento Para plataformero Pero si te caes Pues obviamente La invencibilidad No te ayuda Y Es un poco puñazo En ese sentido Joder El El aim Del salto Tío Pues aparte De la torpeza Mía Vamos a ver Lo que tardamos De manera normal Porque Esto ya ha sido Totalmente torpe Mía O sea Pues soy yo Que soy Un inútil Pero vamos Quitando Quitando La inutilidad Esto yo creo que se puede hacer Unos 20 Minutos o media hora Con Con el cheat este Yo creo que se podrá hacer En ese tiempo Más o menos Lo dejaremos Lo probaremos A ver En el tiempo En el que No conseguimos hacer Es que Pensaba que Tenía que saltar Estas son cosas que Te juro que pensaba Que tenía que saltar Pero claro No me iba a pensar Que me iba a cambiar La cámara Cosas que pasan Bueno Maravillosa Videojuegación No me lo tengáis en cuenta No estoy en mis mejores días En estos días previos Estoy Muy F No estoy jugando apenas Porque tengo que hacer Cosas pendientes Y estoy bastante F Tengo una gana De poder volver a A la senda De los Juegos Y volver a Jugar Bien Madre mía No haya más Torte Imposible Y creo que Sigue estando fuerte Este Voy a bajar Mucho mejor Así Fijaos Lo que suena Yo que sé XD Vale Esta El 3 y el 5 De manera normal Son bastante Bastante chungos Pero bueno Nosotros con la invencibilidad Vamos bastante bien Con la invencibilidad Todo se puede ¿Quién dijo miedo Con la invencibilidad? Con la invencibilidad ¿Quién dijo miedo? No te tienes que Preocupar de hacer nada De hecho puedes estar Prácticamente Haciendo cualquier otra tontería Y disparando De vez en cuando Matará a alguien Y avanzará O sea Es que no tienes que estar Ni atento O se lo puedes dar A que lo juegue tu Cualquier persona Realmente Cualquier persona A la que Quiera divertirse Sin necesidad De sufrir Porque no puede morir En la vida O sea Cualquier Hasta cualquier crío Tu hijo Tu hija Tu sobrino Tu sobrino Cualquiera que quiera Hacerse esto Te lo puede hacer Porque no va a morir Y aunque tarde Más o menos Va a avanzar Así que Básicamente Si no lo quieres Ni siquiera hacer tú Te lo pueden farmear Que no hay ningún problema Vaya No hay ningún problema Que te lo farme Pero eso Se podrá hacer Un momento En minuto Seguramente Habrá que ver Pero Me gastaría Siguiente Next level No sé si me va a quedar aquí O en verdad Pero bueno Supongo que para que no me golpee Y no me vaya para atrás Es que cada vez que me golpean No me hacen daño Pero sí que me mueven Eso es un coñazo Pero en fin Vamos Se da besado Con tal de no Tener que Currárselo nada Voy a poner arriba A mí me voy a bajar Dejeme avanzar No Yo me he cabreado No quiero ir por las harturas Me he enfadado Me he enfadado Espérate Todavía esos dos me tiran De aquí Y ahora Es que no me gusta Andar por estos sitios Tan estrechos Porque al final Me caigo Al final verás Que me caigo Eh Me tiras para atrás Me tiras para atrás Cabrón Sete Salta que salta Que salta Vale Vale Sigamos avanzando Tirititi 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 No tiro un botón Salta Tirititi Tirititi Level completed Queda uno Tirititi 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 Dejeme ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tiene pinta que sí, ¿no? Que son todos los jefes que hemos tenido, uno tras de otro. Vale, a ver, jefe final. Pues han sido 15 minutos, pero lo que pasa es que hemos tardado yo creo que unos 5 en poder hacerlo de la tal, así que yo creo que será unos 20 minutos de Splatino. Media hora como mucho. Vale, vamos, a ver. Teniendo en cuenta que te hubiera dado el pollo a nada más empezar, que era lo suyo, y no lo que hemos tardado después, habría que calcularlo con respecto a eso, pero bueno. Vale, pues ya estaría el diseño de los personajes brutal, ¿no? Como habéis visto. Una definición, vamos, de... A ver, no sé ni a qué le he dado, porque le he dado like tan rápido que creo que... Vete, atrás. Vale, ahora, Hard Mode. Vamos, Hard Mode. Venga, aquí quedan los 5 niveles del Hard Mode y... A ver, como veis, seguimos siendo invencibles. Así que nada, tenemos que temerlo. En Hard Mode seguramente la dificultad está en que haya más enemigos, no creo que sea el daño... No sé si influirá el daño que no hace, sino que habrá nuevos enemigos o algo así, o más enemigos por zona. Alguna paranoia de esa, no creo que sea otro tipo de cosas, o menos enemigos más duros... No creo que sea... ...un otro tipo de... No sé si no sea eso. Venga, déjame pasar. Oye. Déjeme pasar. Tu, 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 tu. ¿Ves este enemigo pero no está ahora, por ejemplo? En lo normal. Eso, yo creo que cambiar a los enemigos y cambiar la... Algunos enemigos cambiarán. Y su... ¿Queréis morir sus coñe? Coñe. Tu, 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 tu. Jefe. Estáis parando ya al jefe desde allí, ¿sabes? Ay, Dios mío. Vale. Avanzando. Avanzando. Parapapam. Decid processo. Verte. El ajutor. Correcto. Descubr ray. color. Vale, a ver, opa, me iba a mover antes de tiempo, madre mía, eso es inesquivable. Hay algunas cosas que son inesquivables, pero vamos, no, otra vez, mira que he caído en lo de Ant, me cago en mi vida, soy de verdad retrasado, de verdad, joder, soy imbécil porque además es que ya me la sé y voy y caigo lo mismo porque soy imbécil porque me la sé y caigo lo mismo porque soy imbécil, otra vez iba para el piso. Madre mía, yo soy imbécil, no quiero un mundo armista así, din, din, din. Yo me iba a tirar otra vez, yo me iba a tirar para el piso. Este tipo de plataformas, no sé yo, bueno. Bueno, bueno, este tipo de pantalla, por lo tanto, aunque me golpee y me empuje, rara vez fallaré. Pégame, como si me importase de algo, pégame, como si me importase de algo. Al final yo creo que le voy a poner platino de una media orilla o así me parece. No, hay mucho, hay mucho más enemigo. Hay bastantes enemigos en esta, es por la cantidad de enemigos en este modo de modificio. Vale, vamos por este, no sé dónde salió el Silver, el Silver colega. Quieren morir, bro. Se mueren, además, el colega, eh. Vamos a matar primero lo de arriba, que da un coñazo menos, vea, y luego ya. Una vez que esté muerto lo de arriba, me ha dado igual. Joder. Tiene años después, medio mundo. No puedo avanzar. Quiero decir, puedo avanzar, pero no. No avance tan rápido. No han salido la pantalla de separación y digo, me voy, pero sí. Hay que estar aquí. Qué pesados cuando te mueven, de verdad. No me mováis tanto, cansinos. Vale. Quedan dos niveles. Llevan 23 minutos, yo creo que sí, será más o menos media horita. Quizá, quizá, de media al platino si vas tranquilo, si vas de chill. Obviamente con los trucos, si no... Bueno, con el truco. Si no es por el truquito este, ni de Blas. Al menos ni de Blas. En media hora ni de Blas. Y habría que ver cuánta hora. Qué pesado, de verdad. Es que si fueran vulnerables, pero encima no me moviesen, pues más cómodos. Es que te mueven. Te mueven y no. Es un fastidio de campeonato, chaval. Por abajo dije, ¿no? O sea, la otra vez me cabreo. Ahí, dispara, hombre. Estar cerca de la bahía hace que te evites muchísimos ataques. Obviamente a los que te tiran en la boca no, pero... Bueno, esta parte va a ser un coñazo... Te sigue dando, ¿eh? Una vez muerto. Maravilloso. Venga, cámbiame. No me quiero caer. No. Esto es lo peor. ¡Pero muérase! ¡Cansino! Hombre, se murió, ¿eh? Tres horas después Pero se murió No creo que me... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me ha tirado en el último segundo Me cago en mi... Qué puta injusticia, tío Qué maldita injusticia Perder tiempo en esa mierda, tío Encima será el único subnormal que le empujan a caerse Qué fiesta pirotécnica, coño Al final os dejo un platino de media hora Pero para la gente como yo Que es que somos imbéciles por caernos diez veces Mira, aquí solo la última Me encanta la cara En las caras de las personas son... Para echarles de comer aparte Tienen la cara como mucho papá dentro, ¿no? Como en plan... Como absorbida Me gustaría intervenir en algo más Pero es que tampoco... Tampoco hay mucho más que comentar al respecto, ¿no? O sea, invencibilidad... Una vez que has comido el daño Una vez Y avanzar, ya digo... A lo mejor darle esto a alguien Que te lo haga por ti Si tienes la posibilidad Engaña a alguien a que lo juegue Sabiendo que va a ser invencible Y que se lo juegue además dos veces O por lo menos si tiene a dos personas Que quieren jugarlo Darle uno al fácil Y el otro al difícil Es que no puedes hacer otra cosa, tío No hay más Es maravilloso ¡Gasata! ¡Gasata! ¡Ay, may! ¡Tiquiti! 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 ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! Te voy a poner mirando Contra la pared La verdad es que este en cuanto mira para un lado y demás para el otro Es que es súper fácil Vale, aquí está el miral Sí, lo voy a dejar al final como media hora seguramente Que hubiera sido 25 minutos Yo creo que se haría unos 25 minutos Si te coges la comida nada más empezar y si no te caes Puede ser unos 20-25 minutos Pero negadaré ese margen Para la gente que como yo no tenemos brazos pues media horita Pero yo creo que se puede hacer en menos de media hora Lo que pasa es que bueno pues Lo dejamos así y ya está Vale pues Ahí está Ah, que queda otro Maravilloso Queda Silver Surfer No sé, a qué cojones Ahora sale otro Sale un extra Ahora sí Vale Me piro Vampiro de la vida Y Escape from Terror City Y bueno Media horita yo creo Más o menos Posiblemente incluso de menos Seguramente de menos Si lo haces mejor que yo Que no es tan difícil La verdad Lamentablemente Y nada Pues Facilito Un 69,5 Que en realidad es como un 70 Con el cheat code este De hacerte invencible Súper fácil Y poco más que decir Patino 976 para nosotros Y que nos vemos en un próximo bidirector Que se lo paséis muy bien Que nos vemos con todo Tenemos por delante Que nos ponemos Hasta pronto Y tú Chao Adiós Nos vemos Chao